Perfecto, vamos a irnos a propósito del conjunto del Deportivo Binacional a conversar precisamente con nuestro invitado y es el profesor Aristóteles Ramos que ya está en comunicación con nosotros. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, Jesús, a todos los compañeros de la mesa, a todos los que escuchan de Pachamama Deportes y aquí estamos para poder responder a tus inquietudes, Jesús, una vez más. Sí, felizmente tuvimos la posibilidad de sostener ese resultado para iniciar bien con buen pie este campeonato, pero tú sabes cómo es el fútbol, ya es una página pasada, así que estamos enfocados desde ayer que llegamos a la ciudad y empezamos hoy día ya con los entrenamientos a poder fortalecerlos y mirar otra historia que tenemos acá los próximos días con el equipo que viene de Ayacucho, ¿no? Sí. Nosotros en casa. Lo que pasa es que tú sabes cómo es el fútbol, como la vida misma, siempre dependemos de cambios que se ven a última hora y bueno, es lo que tuvo que pasar. Ya la dirigencia nos informó que se venía preparando de esta manera y nos asumimos de la mejor manera con los muchachos, con los tantos de jugadores. Llegamos ayer, así que a vivir rápido el proceso de adaptación porque esto es rápido y no es cierto uno quisiera tener unos días más, pero lo que nos toca es apresurarnos desde la llegada de ayer, que se le dio descanso a los muchachos para poder tener esta adaptación y acrimilización lo más pronto posible para llegar bien al próximo juego que tenemos en casa. Sí, tuvimos partidos el día sábado con la reserva de universitarios ya en la cancha de la U, en su cancha de entrenamiento ahí. Y fue un buen partido, fue un buen partido porque tuvimos a darle minutos a todos los jugadores del plantel. Jugó un equipo en la primera parte y después entró el otro equipo en la segunda parte. Así que fue bueno mirar a todos en la disposición, en la idea del juego que vamos teniendo, que vamos queriendo del plantel y lo más importante para mí fue la disposición y que todos tuvieron minutos para mostrarse, para empezar a meterse en el equipo. Sí, hoy día que tenemos el primer entrenamiento aquí en casa ya, tenemos otra tarde, tenemos sesión de gimnasio, entonces ahí vamos a afinar unos detalles con el gerente del equipo, Leonardo Torres, para que nos confirme la hora, el día, todo, que ya está prácticamente previsto. Sí, lo que pasa es que dependemos de los horarios y los días, prácticamente los rivales ya lo sabemos, igual es bueno para nosotros tener ese partido de presentación, porque va a ser una pre-competencia al partido de ahí que viene con el equipo de Ayacucho, pero venimos de buena manera, venimos de buena manera, después del empate con San Martín, nos ha dado buen pie de confianza, de confianza a todos los planteles de jugadores en lo que estamos haciendo, el día sábado, como tú bien lo dijiste, en el partido de práctica que tuvimos con el tercero militar de deporte, que los últimos equipos que habían hecho partido con ellos en su casa habían salido ahí dos, pero nosotros con los dos equipos pudimos sostener el empate, más cerca a nosotros de ganarlo, pero para nosotros era un partido amistoso, como te dije, para ver otras cosas, igual fue importante sostenerlo, y quedamos bien, con mayor tranquilidad y mayor confianza para seguir trabajando y buscando lo que nosotros queremos, llegar con mejor pie ya al segundo partido del campeonato. Sí, esto te habla de que no hay favoritos, no hay favoritos y no hay por qué mirar por encima del hombro a nadie, entonces Ayacucho con toda la posibilidad de jugar un partido en su casa, no puso a tenerlo, terminó perdiendo, y eso habla de que todos los partidos van a ser finales, todos los partidos van a tener que ser encarados así por los rivales y también por nosotros y buscar cada uno sumar sus posibilidades y ilusiones que tenemos dentro del campeonato, ¿no? Sí, sí, tú sabes que es así, nos tenemos que adaptar, ya nos informaron que tenemos tres días para ser usados en el estadio griseño, en el entrenamiento, y estamos ya buscando la alternativa de poder tener espacio en el estadio viejo, o buscar otra alternativa, nos estamos tomando con consideración, con anticipación, para que estemos bien planificados, si no hay ningún inconveniente, entonces por eso nos estamos preocupando con el comando técnico de mirar las opciones que tenemos, y en los próximos días seguramente le vamos a dar a los jueces ya la planificación completa, de qué día va a ser en tal sitio, qué día va a ser en otro sitio, y vamos bien por ahora, vamos bien.